Estuta Suárez y tiene la desclareada de Tierra Amaral Enganchando para el Tierra con derecha ¡Gol! ¡A costa! ¡Gol! ¡Gol! Y a costa de cabeza Tiene el centro de Amaral Pilar tiene lo adelantado Y a costa de cabeza abre el partido en este primer tiempo Se abraza el pueblo uruguayo, se abraza Entraba un partido complicado ¡Gol! 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 Ese es el que se lleva el Villarreal Rápido el Villarreal para encontrar un oportunista Un jugador Un picador Pero que también puede desnivelar Tiene el mano a mano Y también puede cabecear ¡Viva Uruguay de vuelta! Otra vez Amaral Engancha Un pleno Y un puto De Oregar Volve la pideiro Volve lakenza Veneno ¡Gol! 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 Y el técnico paraguayo sabe que esto empieza a no tener retorno. Paraguayo había comenzado bien el partido. El gol cambió el trámite. Ya en los últimos minutos tuvimos un seleccionador uruguayo liberado, suelto. Que jugaba en campo rival, tiene pistones uruguay, no tiene jugadores. Uno de ellos Castro que va siempre por la derecha, centro medido, y este se le manche. Pero pide 1,80 y largo. Entonces de cabeza ya suma 2 en el torneo. Lo anticipa el arquero, a Chauwe, aquí sí con participación.